Es absolutamente cierto. La calle reacciona extraordinariamente bien. Aquí hay un tema que ojalá las encuestadoras puedan leer. El 50% de la gente decide no contestar la encuesta, dependiendo qué encuesta. Pero hay un gran porcentaje de gente que no contesta. Entonces, de los que contestan son los que de alguna manera miden las encuestadoras. Entonces, habría que analizar si no contestan por miedo a que el gobierno sepa cuál es su intención o si no contestan porque no han tomado una decisión. Entonces, creo que eso, por eso, yo lo que tengo entendido es que la gente define su voto, sobre todo los indecisos, que es más o menos un 20% la última semana de la elección. Entonces, hay que esperar. Yo diría, por la calle, claro que le voy ganando a Sheinbaum. Por las encuestas, pues algunas me ponen a 30, otras a 50, otras a 16, otras a 10. Bueno, yo voy a pensar que voy a 50 para echarle todas las ganas del mundo. Y la otra, el presidente, desde que... Gracias.